Hola, hola a todos, aquí estoy, ya aquí estoy con mi hermana, saludos Mari, hola, mi nombre es Mariana, vamos a jugar recién ever, ever, bueno, como se pronuncia, vale, ok, ok, ya no es mucho jugar videojuegos, pero literalmente es muy bueno en esto, si, serio, pues si, solo que le ayudo a tomar cuando se muere, bueno, ahora, espérate, no se sale este, no, creo que no le hiciste bien, espérate, porque el mío, el personaje está brillando, este ya está, ok, ok, dale, vamos, buenos, yupi, y, tengo que irte al otro lado, vamos, y no brilla, esto, pues no, ok, ok, es divertido, no crees, pues si, la primera vez que lo hago esto, jajajaja, no metidos, pensaste que te iba a quitar la gola, jajaja, es que ibas a pensar, jaja, jaja, ok, ok, pero comenzamos el mismo lugar, oye, mira, ah, te acuerdas que no lo pasamos, no, no me acuerdo, ay, te voy, ya te ayudo, ok, 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 ok y pero con ¡Aquí! 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 ¡Vámonos! ¡Aaay! ¡Madre! ¡Caray! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Avisame! ¡Aquí! ¡Pero aquí! ¡Ah! ¡Ya! Mira, Mari, yo no me iban a matar Yo me mejoro ¡¡¡BECUME!! ¡Mari! ¡Dale rápido! ¡Ayúdame! ¡Mátalos vos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete, vete, vete! Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar ¿Por qué no te mejoras? No puedo, Mari. Espérate, espérate, espérate ¡Ven, ven, ven! ¡Ven conmigo! ¡Yo te mejoro! ¡Dale, dale, Mari! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mátalo! 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 ¡Están comiendo maldada! ¡Ok! ¡Sigamos, sigamos! ¡Espera ahí! ¡Al brazo, al brazo, al brazo! ¡Ok! ¡Cuidado, ok! ¿Ves este... te juegas? ¡No! 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 ¡Ey! ¡Okey, que lo mate! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡No, vale, vale, vale! ¡No, vale, vale! ¡Bale! ¿Quién trata de este yo del fondo? Cuidao, cuidao Cuidao Yo me encargo haciendo también, sí, pero... ¿Puedes demostrarlo? Sí Marina, ahí estás ¿Sobrevo? Dale, dale, sobreviví porque... Sí No veo nada No veo nada No veo nada ¿Por qué no te mejoras? ¡Tú estás! ¡Mari, Mari me van a matar! ¡Mari, Mari! Cuidao ¡Mari, salva! ¡Aquí va! ¡Mari! Dale, Mari me van a matar también ¿Por qué no te... ¡Mejorate, mejorate! ¡Mejorate! ¡Mari, Mari! ¡Ve, ve, ve! ¡Ven conmigo! ¡No! ¡Si eres tú la que yo siento! ¡Ya lo he curado! ¡Ah! 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 ¡Cuírate! ¡Aaah! ¡Cuírate! 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 ¡Parte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres comer mi pastel? ¿Quieres sacar la yuca? ¿Quieres comer mi pastel? ¿Quieres comer mi pastel? ¿Quieres comer mi pastel? ¿Quieres comer mi pastel? Me alegra el personaje, alegra, pero... Que... Me... Me alegre. Me alegre. Y está alegre el personaje, ¿cómo se alegra un personaje, marido? No, eso no tiene nada nuevo. Me alegre. Me alegre. Me alegre. Me alegre. Me alegre. No, haces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es el personaje? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me alegre. pero rápido porque si no, no podré hacer la cosa, esa cosa no efectuó lo de las armas? no, no podré creer que no podré hacer espérate, espérate no podré hacer vamos, vamos brain and sharks, they have a petite amarrada hasta la pia, hasta la pia ya estás, dale azo espérate vamos vamos, vamos ay, ya está espera 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 tú ve rápido y yo le hago esto espera espera una... espera espera de mi mamá ok pa pa ya apareciste en el directo Ya apareciste en el directo. Ahora está cantando. Ya apareciste en el directo. Ya apareciste en el directo. Ya apareciste en el directo. Ya apareciste cantando también. Por suerte nadie lo ve. Nadie lo está viendo. Ya apareciste en el directo. Que si, Mariana. Pero es que no encontré la hoja. Dios. Ya está. Lo que te gusta. Eh, voy a ser. Voy, voy. ¿Con qué? ¿Tu poder? ¿Tu poder? Ah. He, 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 he. i me me No, 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 no. 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 No, no, no.